Porque la gente no se trago esa mentira de que vio en peligro para México. Si hubiese funcionado la campaña, no hubiese habido necesidad de falsificar las actas y de rellenar las zonas. No les alcanzó. Entonces, lo de las campañas negras, pues no es tan determinante como se piensa. Y nosotros, pues no vamos a meternos a perseguir a nuestros adversarios que en otros tiempos y en otras circunstancias aportaron dinero para esta guerra sucia en contra de nosotros. Ayer hablábamos del reportaje de Carlos Delgado, además recuerdo por los jóvenes, de que cuando nos robaron la presidencia en el 2006, el PRI le ayudó al PAN. Tengo pruebas. Entonces, Natividad González Parás se alineó al PAN y fue el que llevó a cabo el operativo de fraude en Nuevo León en contra de nuestra. El de Tamaulipas, que está ahora en la cárcel. Acuérdense de aquella llamada, porque desde el gobierno, Fox nombró a los secretarios como delegados en cada estado para operar el fraude. Un día vamos a poner la llamada. Todo esto por los jóvenes, para refrescar la memoria. ¿Qué pasa en el 12? El PAN le ayuda al PRI. Así han actuado siempre, en contra nuestra, porque no quieren, o no querían antes el cambio y ahora lo que quieren es el retroceso, retrogradar, dar marcha atrás a lo que estamos haciendo, dar marcha atrás a la transformación. Lo que dicen es el grupo de sí, 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 a la corrupción. Sí a la pobreza. Sí a que el gobierno esté al servicio de una minoría a la paz. Sí a que se le dé la espalda al pueblo. Sí a que el gobierno, como era antes, un comité al servicio de unos cuantos. Sí a que no paguen impuestos los de arriba. Sí a que no sea delito grave la corrupción. Sí al racismo. Sí al clasismo. Sí a la humillación al pueblo. Nada más que ya son otras condiciones. Entonces por eso va a ser la gente, los ciudadanos los que van a decidir en la historia de México. En las distintas etapas han habido dos agrupamientos. Los conservadores y los liberales están muy bien, porque son tiempos de definición.